Música Estamos ubicados en Valle Grande, en San Rafael Mendoza, en el complejo Caruleufú. Bueno, el complejo cuenta con cabañas para dos, cuatro y seis personas. Están totalmente equipadas, cuentan con parrillo individual, cochera cubierta, TV con directv, wifi y piscina en el parque. Y ofrecemos servicios de mucama, ropa blanca y desayuno buffet. Música Esto es un emprendimiento familiar, arrancó en el año 2003 y bueno, a medida que fueron pasando los años, fue creciendo. Trabajamos todo el año, estamos abiertos en lo que es temporada alta a los individuales y en temporada baja atendemos a grupos estudiantiles y jubilados, hasta 60 packs aproximadamente. Bueno, acá tienen bastante espacio verde como para que la gente pueda descansar y estar cómodo. Ofrecemos servicio de buffet y restaurante, resto-bar. La gente puede tomarse un licuadito, puede tomarse un trago en la tarde, en la noche. Abrimos todo el día, así que está bueno para que... es un servicio más. Música Sí, bueno, el cliente puede acceder a distintos tipos de excursiones, desde rafting hasta actividades de montaña, para poder divertirse y bueno, despejarse. Como dice nuestro eslogan, es un lugar para sentirse dueño del silencio. Música Bueno, te invito a que vengas a conocer San Rafael, que vengas a conocer nuestras cabañas. Te prometo que vas a descansar, que vas a pasar unos días espectaculares en contacto con la naturaleza y vas a recibir una excelente atención de parte del staff de Carulo Fú. Música Música Música